Hola amigos, bueno, acá desde Brasil, quería desearles un muy buen partido del domingo y espero que podamos coronar las grandes actuaciones que estamos teniendo con un gran resultado y con un gran partido y regalarnos eso que tanto merecemos, que es una victoria en casa y junto a nuestra gente. Seguramente el domingo estaré enviando todas mis fuerzas desde acá desde casa y bueno, aguante el rojo. Una gracias grande. Gracias.